Música Repite la pregunta ¿Qué es lo que llevas? No has cogido tu comida, ¿verdad? ¿Pero qué has traído pensando en tu hermana? Y lo demás es que lo ha dicho muy gracia No he llevado con el chistado Hombre, que es una marca que se lleva Este efecto es ahora Este efecto es ahora Ah, se me había olvidado Me había olvidado que la botana tiene que ser arrujada Chicos, entró Nelton Un pelo bueno No, 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 no Segurante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!